En el cementerio de San Pedro de Medellín fueron sepultados Adelmo de Jesús Castrillón Arroyave, su esposa Margarita María Herrera Rendón y su hija Melisa Castrillón Herrera, tres de las siete víctimas de la masacre de Amalfi y quienes eran familiares de Daniel Rendón Herrera alias Don Mario. Aunque aún se desconocen los responsables del ataque, familiares de las víctimas piden que se haga justicia. El llamado mío y creo que de todos los familiares es que por favor lo más pronto posible esto se solucione. Al municipio de Anciar Macaldas fueron trasladados los cuerpos de Junior Antonio Rodríguez y su hija Gisela Rodríguez Montoya, de 17 años de edad, mientras que en medicina legal permanecen dos de los cuerpos, uno de ellos sin identificar, a la espera de ser reclamados. La masacre de Amalfi tiene conmocionadas a las autoridades en el departamento. La información de la Sijín de los investigadores es que en la vivienda encontraron tres granadas de fragmentación, encontraron botas, encontraron brazaletes del ELN, encontraron riatas. Según medicina legal, la identificación de seis de las siete víctimas se logró a través de cotejo dactilar. La identificación se logró en todos los casos de los adultos por huellas dactilares y el cotejo con la registraduría. En el municipio de Amalfi se realizará un plantón este lunes a las 3 de la tarde para rechazar la masacre en la vereda El Silencio Mono, donde perdieron la vida cinco adultos y dos menores de 12 y 17 años de edad.